La salvación tiene marcas. Hola, soy Pablo Antonio y pertenezco a IAPM y quiero compartir con vosotros algunas ideas, conceptos que he venido desarrollando en otras predicaciones, pero por cuestión de tiempo no he podido tocarlos. Y entre ellos está esta idea, la salvación tiene marcas. El término salvación a veces nos puede parecer muy amplio o muy abstracto o muy subjetivo, personal, pero quiero verlo, quiero mirarlo desde la perspectiva de las marcas. Es cierto que puede ser muy personal y muy subjetivo, pero también hay ciertas marcas en la salvación que son observables y observables no solo por la persona que es salva, sino por todos los demás. El término marcas quiero añadirle también indelebles. Y cuando hablamos de algo indeleble, el diccionario nos dice que no puede ser borrado o que es inolvidable. Quizá lo que más se nos asemeja al término indeleble son ciertos marcadores o rotuladores que a veces les hemos comprado a nuestros hijos y si son muy pequeños tenemos terror de que los usen en la superficie de la casa, bien sean las paredes o bien sean los muebles, porque sabemos que cuesta mucho deshacer luego lo que los niños han escrito. Bien, en esa misma idea quiero referirme con respecto a nuestra salvación. Y el ejemplo que quiero usar es el de Israel cuando salió de Egipto, cuando Dios los salvó de esa esclavitud. La escritura dice lo siguiente, en Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí la tinta que se ha usado, que se usó sobre los dinteles, los postes de las puertas, fue sangre, sangre indeleble. De tal manera que cuando el ángel pasó, pudo ver lo que estaba en esos postes y lógicamente ellos no sufrieron, fueron salvos de morir. La tinta, como digo, usada, no son nuestras obras. La salvación no está compuesta de nuestras obras. No son nuestras habilidades. No es ni siquiera los mandamientos que guardamos o no guardamos. Tampoco es nuestra herencia, nuestro apellido, nuestra nacionalidad y muchas más cosas que podríamos decir, bueno, pues eso está escrito en nuestras vidas. Pero esa no es la tinta que es indeleble y que pertenece a la salvación. La tinta que es indeleble y que pertenece a nuestra salvación es la sangre de un cordero, de un cordero sin mancha cuyo nombre es Jesucristo. Esa es la tinta. Y cuando se ve esa tinta en nuestras vidas, esa tinta deja unas marcas que son indelebles. Es decir, no son subjetivas. No es yo soy salvo porque siento, yo soy salvo porque pienso que soy salvo. No, hay unas marcas, la salvación deja en todos y cada uno de nosotros unas marcas que son indelebles. De tal manera que se puede describir la parte de indeleble, también si vamos a la descripción que nos puede dar al diccionario o acerca de un rotulador, diría lo siguiente. Es cuando se desea escribir en una variedad de superficies. Eso incluye indeleble. Es decir, no solamente en un papel, eso puede usar cualquier bolígrafo o cualquier otro tipo de tinta, pero una tinta indeleble es cuando quiero escribir en metal, en madera, incluso en piedra. Ahí usamos una tinta indeleble. Otra de la descripción es resistente al agua y una tercera es que lo dibujado resista el tiempo. Es decir, que no se borre a los pocos días, sino que resiste el tiempo. Bien, quiero hacer una comparación o una similitud de estas tres características con la tinta, la sangre con la cual somos marcados en nuestra salvación. Y es lo siguiente, la salvación de superficies. La salvación marca nuestra vida en el interior, en una superficie llamada corazón. Ahí es donde queda escrito. De tal manera que no importa cómo sea el corazón, cómo esté el corazón, qué haya vivido el corazón, la tinta de la sangre de Jesucristo es capaz de grabarse en nuestro corazón y al mismo tiempo limpia de pecados y de mala conciencia. De tal manera que lo que yo haya podido vivir en mi vida y que ha quedado grabado en mi corazón, como malas experiencias, malos recuerdos, eso queda automáticamente borrado porque por encima es grabada la sangre de Jesucristo con una tinta indeleble que dice sus pecados han sido todos perdonados. Entonces, la primer marca que deja la salvación en nuestra vida es una marca interior en nuestro corazón que nos limpia de mala conciencia. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, Él ya no los tiene en cuenta y ya no son contados para nada. La segunda es resistente al agua, es decir, es resistente a las distintas reacciones en distintas circunstancias en nuestra vida. Queda una marca que en este caso es exterior y las distintas circunstancias que nos afectaban por entonces, una vez que la salvación ha venido a nuestra vida, deja esa marca indeleble que limita las circunstancias o mejor dicho, lo que limita es la reacción nuestra a las distintas circunstancias. Mientras antes saltábamos, nos enfadábamos, maldecíamos, ahora no. Hay una marca que también se ve exteriormente en aquella persona que ha sido salva y se ve una reacción completamente distinta. Y la tercer marca es resistente al tiempo. Es decir, la salvación deja una marca permanente en nosotros, tan permanente que es eterna. El cielo y el infierno la pueden discernir. Ven sobre cada persona que ha sido salva, ven esa marca. Y tanto ángeles como demonios pueden discernir, pueden reconocer, pueden ver esa marca. El ejemplo que he mencionado antes de los israelitas en sus casas y el ángel de la muerte pasaba, veía la marca y no les tocaba. De igual manera, esa señal externa es producida mediante la salvación. Y por último, quiero orar. Quiero orar, primero, agradeciendo a Dios esa marca con la que hemos sido marcados todos aquellos que somos salvos. Y también, si tú no has sido marcado con esa sangre de Jesucristo y tú no tienes esa marca de salvación, que en el día de hoy la puedas tener. Y puedas orar conmigo, puedas recibir esa sangre de Jesucristo sobre tu vida y quede permanentemente una marca, tanto interna como externa, como eterna, sobre tu vida. Padre, te doy gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Muchísimas gracias por esa marca en cada uno de tus hijos. La marca de la sangre de Jesucristo está sobre nosotros y habla, es vista, es reconocida por el mundo, por el cielo y por el infierno. Y también te pido, Padre, por cada uno de los que están viendo, que quieren aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, quieren que sea, quieren ser salvos. Padre, sálvalos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos próximamente. Chau.